¿Qué pedo banda? Bienvenidos a Adelio Barrio a tu cocina, yo soy Laro Elisarraraz y en esta ocasión traemos un guiso bien excéntrico, una bebida que va a estar de lujo banda hoy para todos ustedes vamos a preparar un mojito fresón, un mojito de fresa gente, vean nada más los ingredientes que vamos a necesitar para esta bebida banda son unas fresitas obviamente porque es guiso fresón ¿no? unas holes, bueno la neta este tenía que ser con hierbabuena pero pues dijimos unas holes de hierbabuena ¿no? igual le sale chingón banda, también vamos a necesitar unos limoncitos, unos hielos gente una agüita mineral, es poquilla nada más ¿no? pero yo compro esta familiar banda que es la más barata pues aquí la tengo ya ¿no? azuquitar, nuestro boink y por supuesto el elixir, el elixir de los dioses banda esta bebidota banda que en estas fiestas de diciembre va a poner a pelear por los terrenos a toda la familia ¿no? la cañita de oro banda, que la gente que toma caña de oro dudo que tenga terrenos ¿no? pero ahí por algo se van a estar puteando ese día ¿no? pues aquí están todos los ingredientes bandita nuestro invitado especial el que nos va a embrutecer y ya tenemos todo listo para empezar a preparar este mojito fresón mi gente pues vamos a darle a este pedo de una vez primero banda vamos a agarrar nuestras fresitas le vamos a cortar aquí la greña ¿no? lo verde con dos fresitas está bien y las vamos a cortar así como en rodajitas ¿no? en rodajitas papi ahí está y también vamos a cortar una rodaja pequeña de limoncito así banda, así va a ser para que se la sepan como aquí un tercio y aquí le das otro y ¡ay mero! esto es lo que vamos a necesitar ahora nuestra fresita y nuestro limón lo vamos a echar aquí adentro de nuestro vaso gente primero así este pedo y con una cucharita lo vamos a aplastar lo más que podamos lo más que se pueda gente así tranqui tampoco exageren que no es molerlo nada más ahí dos tres para que le salga la pulpa aquí al o sea el limón el juguito al limón y a la fresa ¿no? con uno de los caballitos aplasta más chido yo creo ¿no? con un caballito a ver jaboya este del 3B ¿te acuerdas del video que hicimos comprando las cosas del 3B? este no se le pudo quitar la cinta pa' mi madre wey yo se le pudo quitar el yurex ni el precio ni nada wey es un pedo pero sirve para molcajeta aunque sea ¿no? ahorita va a servir pa' eso oh mira no mames huele delicioso ¿cómo huele va mis santos? la fresita y el limón cuando se están mezclando aquí ahora el siguiente paso gente es echarle nuestros hielitos pero no van a ir así directo parece tenemos nuestra licuadorzona gente aquí está la licuadora que compramos igual en el 3B la que nos costó a 500 si no han visto el video aquí se los dejo en la descripción banda eh para que vean las cosas que venden en el 3B y ustedes no lo sabían ahí hallamos esta licuadorzota a 500 varitos y vamos a echar ahí nuestros hielantes gente ahí está con eso yo creo que ya quedó chido ¿no santos? porque ya está liendo a quemado nuestra licuadora wey salió barato no se vaya a putear wey y es la única que hay para los guisos papi y le agarramos con la cucharona y le echamos una dosis aquí a nuestro basilio gente ahí donde está la fresa donde está el limón ahí mero tío mira le echas un poco de hielante todo de una vez ¿no wey? ¿o qué? esta está chidita para guisos y todo para salsas y licuados ¿no? pero para frappés como que no la... huele bien perrón wey ya está nuestro hielito banda el siguiente paso es ponerle un poco de azúcar gente una cucharita nada más ahí la deja caer uno después viene su agüita mineral banda ay biches mamadas no pinche agua pendeja eh vamos a parecer los que entreganle el agua grande a la luz se brincan todos los topes los culeros eh llega bien agitar el agua mano mira como la hipnotiza wey quieta 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 ahí está mira ya la domé no agua todavía no se deja eh es difícil de domar wey ahí está ya pero ya sin gas mano ya todo el gallo se le salió ahorita en la pinche explosión wey se ve que todavía está burbujeando ¿no? todavía le queda gas mis santos ¿cómo ves? sí todavía salmos déjale echamos aquí nuestra agüita mineral vámonos y después le vamos a echar nuestro boincito ¿no? un boincito de fresa ¿saben qué es mojito fresón? boinc de fresa no este día no explota ¿no? y así pintadito ¿no? de boinc nada más es pintado gente esto es para que le dé vida y color al guiso y de lo que sí no lo vamos a pintar nada más es de nuestro último ingrediente banda la cañita de oro gente no mames este ya se extrañaba en el programa ¿no? o sea entonces las cañitas de oro y hoy vuelve y vamos a vamos a cerrar este guiso echándole la cañita de oro gente miren nada más ahí está este sí hasta tope ¿no? hasta el tope wey sí temporada de fiestas mira nada más mi Héctor cómo quedó esto le damos un último meneíto con nuestra cuchara pero ya bien leve ¿eh? nada más como para que se mezcle el sabor de hasta abajo la pulpa los hielitos el pues nuestro clarazón ¿no? todo el pedo ¿no? mira mis santos hasta se ve como agüita fresca bien saludable esta bebida ¿no? ya que se la ves a tu pinche sobrino y se ponga hasta hasta atrás el wey ahora el siguiente paso banda es echarle ya decorarla ¿no? ponerlo fresón nuestra bebida agarramos aquí el cuchillo y cortamos un limoncito así gente le hacemos acá su rajadón y va aquí a nuestro vaso y también a la fresita ¿no? una ahí de fresqui ¿cómo se ve Víctor? no manches se ve bien fino ¿no papi? no se ve fino y con cañita de oro ¿eh? gente para que vean como los engañan en los bares para que vean como los engañan en las barras libres ¿eh? bebidas bien perrones y con pura cañita gente hasta abajo se ve toda la mezcla si se le puede acercar ahí mis santos se ve ve todo el néctar toda la pulpa pues vamos a limpiar la zona no mis santos para disfrutar bien de este bebidón nuestro mojito de fresa mojito fresón mi gente tenemos listo nuestro mojito fresón banda recuerdan que te damos un ingrediente que faltó echarle banda aquí están nuestras holes este va hasta el final para que no se pegue ahí en nuestro vaso ¿no? el dulce el caramelo macizo como le llaman se ve nada más hasta el final bandita para que le den el toque de menta fresco aquí se lo echan a su pinche bebidón miren ahí está terminado el mojito banda ahora ya nada más queda probarlo ay güey estando salivando güey que está bien perro esto ¿eh? y huele bien fino y pues le damos ¿no? a ver ah no más huele a la playa güey huele a la frescura ahora sí el primero nuestra para que no nos de cruda ¿no? en el nombre de Dios porque si le echamos bastante cañita ¿eh? a ver y ahora sí no mames güey uuuh que bebida tan fresca mi Héctor uuuh no manches deja aventuro siento que esta mezcla es lo chido ¿eh? deja aventuro esta experiencia no mames no güey cual caña güey esta es una bebida carísima ¿eh? cual cañita gente no mames bandita pinche bebidota tan más perra que nos quedó y a muy bajo costo banda es así como con esto que compramos ¿cuánto nos habíamos gastado Santos? un tostón exagerándole un chingo ¿no? un tostón no con 40 barros y se van a empedar mínimo unos son los dos bien pedos y sale ¿no? y ve con qué bebida con qué bebida tan fina tan fresona ¿ve? no manches esto se ve bien exquisito y sabe mejor de lo que se ve banda pues por mi parte caen inauguradas las posadas gente ¿eh? ya quedaron banda aquí está iniciada con esta bebida bandita no mames qué pinche bebidón tan perro mi gente pues ya se sabe de una nueva se sabe de una nueva bebida con certificado de humildad bien barata y que se ve se ve y sabe bien fresona gente el mojito fresón el mojito de fresa usted lo ve aquí primero ¿eh? aquí lo ve usted primero gente ah qué pinche bebidón no hasta abajo se quedó toda la pulpa ahorita me voy a dar un fondito banda nos vemos en el siguiente video recuerden que este 27 de diciembre tenemos la pos posada del depósito con el Ivancito y los mejores invitados del depósito aquí abajo también les voy a dejar el link para que compren los boletos se va a poner bien perrona banda pero mientras en lo que llega la posada o para que vean la posada acompañada de esta bebidona ya se las dejamos aquí ¿no banda? yo ya le voy a dar su fondo porque esto de acá abajo se ve delicioso banda y recuerden que todo esto yo se los guise con mucho cariño de mi barrio a tu cocina no manche aquí ya está otra mira ahorita de una vez para rápido ¿no? y así como está gracias ya directa ¿no? o sea así ya no son los ¿no? Gracias por ver el video.